¡Hola matelocos! ¿Cómo están? Soy el profe Cris. ¡Y ya! ¡Ah! Las madres. Tanto que nos llenan de amor y dedicación durante toda su vida. Hoy queremos dedicarles un video con mucho cariño a todas esas mamás matelocas que nos enseñaron matemáticas durante muchos momentos de nuestras vidas. Y aunque usaron técnicas un tanto extrañas, no podemos negar que sí, muy efectivas. ¡Veamos! Toda mamá matelocas saca de su valioso tiempo el espacio necesario para enseñarnos con mucha, mucha paciencia nuestros primeros pasos en las operaciones matemáticas. A ver, mijito, ya tienes un añito y medio, ya es hora que aprendas a contar. Hasta el 100. A ver, dime, ¿cuánto es 2 más 1? ¡Niño! Ay, no, mi amorcito. 2 más 1 no es 5, es 3. 2 más 1, 3. O sea, le aumentas 1. Bueno, ¿ok? Vamos de nuevo, mi amor. ¿Cuánto es 4 más 1? ¡Cesco! No, neta. 4 más 1 no es eso. 4 más 1 son 5. No le estás sumando nada. No le estás aumentando nada. 4 más 1 son 5. Ok, acuérdate, 5. 4 más 1, 5. Pero no importa. Vamos con otra. ¿Cuánto es otra vez? 2 más 1. Recuérdalo, el 5. ¡Niño! ¡No, mocoso bruto! Pero la paciencia no es la única virtud de nuestras madres al enseñarnos matemáticas. También el ser originales es otra cualidad que la practican muy bien al enseñarnos los conceptos básicos de las mates. Como por ejemplo, nuestras madres fueron las primeras en enseñarnos lo que significa las razones y las proporciones. Si sigues llorando, te voy a dar una muy buena razón para que llores. ¿Y cómo olvidar que fueron ellas que nos enseñaron el concepto de la igualdad? ¡Niño! ¡Oh! Es que eres igualito, igualito que tu padre. ¿O qué significa el conjunto vacío en las ecuaciones? Es que con usted ya no hay solución. Pero una de las cosas que más nos enseñaron fue tenerle amor al número 1. Todo lo que me he sacrificado por ustedes y mire cómo le pagan a uno y guarde esas lágrimas para cuando uno muera. Todavía estoy esperando que el uno muera para poder llorar. También nuestra madre fueron las primeras en enseñarnos cómo se miden los objetos. Si no me haces caso, te voy a medir esto en la frente. Te voy a medir esta faja en las piernas. Te voy a medir este zapato en la espalda. Esa fue una de las cosas que más aprendí. También estoy seguro que al igual que a mí, tu mamá te enseñó el significado de la suma con frases como Me llegas a las 12 en punto ni un minuto más. Y más te vale, más te vale que me hagas caso. Si no, me va a doler más a mí que a ti. Y no me digas que no te enseñaron a contar. Un mocoso malcriado. Voy a contar a tres. Uno, dos, tres. Pero lo que más le agradecemos a nuestras madres es que nos enseñaran el significado del infinito. Ay, mi amor, para mí siempre, siempre serás mi bebé. Y es por eso que hoy queremos dar las gracias a todas esas madres valientes y pacientes que nos aman y se preocupan desde que nacemos por nuestra educación y bienestar. Gracias, mamás matelocas. ¡Felح! ¡Felح! ¡Gracias por ver!